Enfócate en hacer tu parte porque te van a llamar, así que aplica a 3, 4 trabajos si tienes que hacerlo, prepárate si necesitas un préstamo para comprar una casa, ahorra dinero, trabaja en tu crédito, haz tus impuestos, si necesitas abrir tu propio negocio, haz un plan de negocios, el business plan, que es lo que necesitas para abrir el negocio, los certificados, cuáles son los cursos que necesitas tomar, el espacio, la renta, cuánto vas a necesitar para abrir tu negocio, porque el resultado, lo que va a pasar es que te van a llamar las compañías, personas que se van a querer asociar, abrir ese negocio, te van a llamar del trabajo, si aplicaste a 3, 4 trabajos, te van a llamar, así que no es cuestión de esperar a que te llamen solamente, sino que como tú ya hiciste tu parte, como tú ya pusiste de tu esfuerzo, el resultado es que te van a llamar.